Hola amantes de las plantas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos de la hortensia y de otras plantas a las que les gusta la tierra ácida como el jazmín, la gardenia, la camellia y la azalia. Pero te muestro ahorita esta hortensia que está bonita, con una floración bastante vistosa y sus hojas totalmente verdes. Así deben de estar nuestras plantas con hojas verdes llenas de flores, pero en la hortensia, en el jazmín, en la gardenia, en la azalia, es común que sus hojas se pongan amarillentas y que se mueran con el paso del tiempo por esto mismo. Así que en el video de hoy te voy a explicar por qué pasa eso y cómo podemos evitarlo utilizando abonos químicos, pero también utilizando abonos caseros, porque a veces no es muy fácil conseguir los productos químicos o simple y sencillamente no queremos usar productos químicos, preferimos utilizar productos caseros. Así que te voy a enseñar las dos opciones y te voy a mostrar los resultados. Así que mira el video completo, también te sugiero que me sigas y que me regalas un like. También puedes comentar si tienes alguna duda. Como puedes observar, nuestra planta está en las mejores condiciones y esto es por los cuidados que le damos. Vamos a utilizar primeramente un producto químico y te voy a mostrar qué componentes tiene para explicarte mejor por qué nuestras plantas se ponen con sus hojas amarillentas. Este abono es especialmente para hortensia y se llama hidrangia porque las hortensias, pues su nombre científico es hidrangia. Como puedes observar, tenemos que el compuesto de este abono principalmente es sulfuro o sulfato que hace referencia al azufre y también se puede leer ahí que dice aluminio sulfato o sulfato de aluminio, que significa que es una combinación de azufre con aluminio. Solo tiene dos compuestos. ¿Por qué solo tiene dos compuestos? Porque el azufre lo que hace es que la tierra sea ácida y como te decía, la hortensia y otras plantas más les gusta vivir en tierra ácida. Si la tierra no es ácida, sus hojas se ponen amarillentas y no crece, no florece y se puede morir. Otra planta que es de tierra ácida es esta de aquí, que es una azalia. Puedes observar que sus hojas están verdes y que está floreciendo también. Entonces, la azalia va a tener hojas amarillas y no va a florecer si no tiene la tierra ácida. Esta sí la tiene ácida y aquí lo que utilizamos es un producto casero. Como te decía, te voy a mostrar las dos formas, utilizando productos químicos y utilizando productos caseros. ¿Qué podemos hacer para que la tierra sea ácida con productos caseros? Pues aquí te voy a mostrar. Como puedes observar, tenemos esto que no es tierra. Esto es café, desperdicios de café o borra del café. Como puedes observar, colocando café en la maceta, hacemos que la tierra sea ácida porque el café es ácido. Y el café se mezcla fácilmente con el agua, entonces hace que la tierra sea ácida. Con este simple truco podemos hacer que la tierra en donde están nuestras plantas sea ácida. Pero si no, también tenemos la otra opción de comprar estos productos químicos que la verdad sí ayudan muchísimo. Especialmente este que es especial para la hortensia. Lo que va a hacer es que la planta se mantenga verde y como tiene aluminio, el aluminio en la hortensia lo que hace es que las flores sean más coloridas. No sé si te has dado cuenta, pero cuando compramos nuestras hortensias en el vivero están bonitas y ya en nuestra casa la floración se vuelve más pálida, se vuelve menos llamativa y es porque no tiene aluminio. Entonces lo que hace el aluminio es hacer que la planta florezca más bonito, que sus flores sean más coloridas y lo que hace el azufre es que la tierra sea ácida. También puedes comprar lo que es el azufre en mercados o en tiendas de medicina natural y colocar el azufre en tu hortensia, en tu jazmín o en tu azalia. Le va a ayudar muchísimo porque como te decía, este abono que estamos aplicando, que es un abono químico, pues lo que tiene es eso, azufre, porque el azufre hace la tierra ácida. Acá estamos viendo un jazmín, puedes observar que está floreciendo, pero este jazmín sí tiene las hojas amarillas. Puedes observar que las hojas son pequeñas, tiene una floración que huele muy rico por cierto, pero es una flor muy pequeña. Cuando esta planta está bien cuidada, sus hojas son verdes, son hojas más grandes y sus flores también son más grandes. Esta planta lo que tiene es clorosis férrica. Por falta de tierra ácida, la planta no absorbe los nutrientes y sus hojas se ponen amarillas. Le hace falta hierro. También si utilizas abonos químicos, es bueno utilizar un abono que tenga hierro. En este caso, el abono que estamos utilizando no tiene hierro. Lo único que tiene es azufre para hacer la tierra ácida. Pero si hay un abono que tenga azufre y que también tiene hierro, sería aún mejor. Siempre que vayas a un vivero y compres un abono, pues fíjate en qué ingredientes tiene, en qué elementos tiene para que así puedas observar qué beneficios le va a dar a tu planta. Acá estamos viendo una camelia. La camelia también es una planta de tierra ácida. Ojo, no todas las plantas son de tierra ácida, por lo tanto, no le vas a poner café a todas tus plantas, ni tampoco le vas a poner azufre a todas tus plantas, solo a algunas. ¿Cuáles plantas son de tierra ácida? La hortensia, el jazmín, la gardenia, la camelia, esta que estamos abonando ahorita, la azalia también, la rosa, los helechos. A esas plantas les gusta la tierra ácida. Espero hayas aprendido algo, sígueme y nos vemos en otro video.